Hola, pues ya estoy preparada, ya me han preparado la barriga, todo para la operación y ahora estamos esperando la prueba del COVID porque estuve el lunes con una amiga y luego ella me llamó diciendo que tenía COVID y entonces estamos esperando. Buenas, pues ya estoy en el hospital otra vez aquí en Madrid tomándome el líquido este, que no sé cómo se llama, para limpiar mis intestinos. Además me ha pillado porque he llegado y tenía un hambre y me he puesto a comer unos cereales que teníamos ahí. De una manera ni me ha pillado la enfermera comiendo, no, 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 cómelo, cómelo. Y yo ahí que me han dicho que a partir de la dosis. No, no, pero solo líquido. Y así que me han traído esto para tomarlo y limpiar los intestinos. Cada media hora, cada media hora tengo que tomarme una botellita de esta. 2 litros y medio llevo ya, 2 litros y medio. Ya me han limpiado, ya me han dado apretoncito. Pero dicen que pues tengo que estar viviendo agua hasta las 10, a cada media hora. Me faltan cuántas, 3 botellas más. 3 botellas de 50. En fin. Y eso es todo. Vamos a por ello. Esto es la válvula mitral, velo anterior y velo posterior. Esto es la punta del ventrículo izquierdo. La cara inferior posterior del ventrículo izquierdo que está apoyada al deslambar. Tabique intervincular y cara intervincular. Aurícula izquierda, tabique intervincular. El ventrículo derecho, la válvula tricuspide y la aurícula derecha. Pues ya estoy preparada, ya me han preparado la barriga, todo para la operación. Y ahora estamos esperando la prueba del COVID porque estuve el lunes con una amiga y luego ella me llamó diciendo que tenía el COVID. Y entonces estamos esperando. Esperemos que no lo tenga. No voy a tener tanta mala suerte después de tanto tiempo esperando la operación que ahora tenga el COVID. No me la pueden hacer. Yo creo que... Yo estoy bien, yo estoy bien. Pero bueno... Tengo cuatro vacunas. ¡Espera, mamí! ¡Que no tengo COVID! ¡No tengo COVID! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué suerte! ¡Vaya tela, ¿no? ¡Hombre! Ahí hay mucho que no me lo puedo creer como... Me dijeron que tenía cáncer en la operación. de la instalación y en el momento de comenzar al final de lo que van a llevar, pues no va. A ver si no va bien, ¿sabes? Música 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 I para opciones, porque al principio, cuando diagnosticaron a Juana con cáncer, nos dijeron que no había opciones, que era inoperable e incurable. Y hemos encontrado con cirujanos y médicos en Inglaterra y en España y en tantos sitios. Y todos decían la misma cosa. Importante que entiendes que con cáncer toda la gente y todos los tipos de cáncer son individuales, son diferentes. Y que toda la gente, los médicos, los profesionales y la gente en general, todos tienen sus opiniones en lo que puede ser y en cómo se puede tratar a alguien. Y para nosotros nos han dicho que como no había opciones para Juana, que no querían operar y que fue que no fue ético para operarse. Y yo me parece que la verdad es que fue poco ético para no operarse, porque sin operación le quedan a Juana sin opciones y seguramente se moría. no sé cuándo, no sé cuánto tiempo tuve, pero la situación fue muy grave. Era muy incómoda con elacites y su barriga tan hinchada y con dolor y tal. Y sí, fue una situación muy grave. menos mal que hemos encontrado con Delia Cortés-Girau, la doctora y cirujana aquí en Madrid y su equipo. y es gracias a nuestra amiga Diana y a la asociación de cáncer de peritoneum de España que hemos encontrado con Delia. y al principio Delia fue muy positiva y nos decía que era posible para operar y puede ser posible para Juana estar curada. Entonces, lo que quiero decir es que si estás en esta situación tienes que buscar en todos lados porque nunca sabes cuáles son las posibilidades y para nosotros, por ejemplo, en esta situación estamos al límite de de la ciencia, si puedes decir esto. Entonces, lo más importante es que ahora Juana con esta operación tiene la posibilidad de vivir y de vivir una vida buena y de recuperarse y disfrutar. Entonces, quiero decir muchas gracias a Delia y a su equipo y también muchas gracias a vosotros todos para apoyarnos y para todas vuestras donaciones y mensajes y sí, de estar con nosotros. Sin vosotros no tuviéramos la posibilidad de venir aquí y de hacer esta operación. Muchas gracias. Gracias. Y yo soy muy, muy, muy feliz que ahora tenemos la posibilidad de continuar con nuestras aventuras y vamos a ver. No sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero yo, como digo, estoy muy positivo. Muchas gracias. Nos vamos. Nos vamos a un apartamento a pasar la Navidad. Hola, aquí estoy de vuelta después de dos semanas y media de la operación. La hemos conseguido. Estoy sin cáncer. La operación fue un éxito total. Y daros la gracia de corazón por vuestro apoyo, por el apoyo de todos y todas. Y darle la gracia a Delia Cortés-Girar por haber sido ella la que me ha operado, la que se ha atrevido y por su empatía hacia los pacientes con cáncer. La verdad que me he sentido en súper buenas manos. Y muchas gracias, Delia. Y nada más. Desearos un feliz año nuevo, un feliz 2023 de salud. Desearos un año lleno de salud, lleno de amor y con mucha fuerza para lo que nos venga. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos pronto. Gracias de corazón. Vamos. Gracias. 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 Gracias.